A la niña Francisca le dicen La tigra La tigra se está jomando Yo me voy Es peor Hay que estar pecedito a saber a quien agarra Los vacíos, Everaldo A ver vos, papilla Vamos a ver si me hagan Ventura Es una dulce orden, pero... Es una orden Son tres las miranda Francisca Juliana Y Sara Dámela Contigo no quieres Sarita no quiere con nadie Suéltala, Francisca Y ya no Estás bien por ti Mientras nadie la toque Y ella vive en junta de ustedes Se salvarán Caray Qué mujer ven mis ojos No es usted la niña Sarita que conocí hace cuatro años Usted lo dice ¿Y tú, Clemente? ¿Dónde está tu Clemente? Suciérrela Yo supongo que, señor secretario La verdadera causa del secuestro es el interés económico Acudo a su integridad Para que ordene una rápida intervención de los agentes a su mando Si no está feo, mi niña ¿Quién sabe qué va a pasar? La cuestión era esa ¿A vida o muerta? No resista la tentación Véala pronto La Tigra